Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Yo soy su servidor Atalo Mata Otón y en ausencia de Francisco Sea, lo pongo al corriente esta noche. Hoy se cumplió una semana que se estrelló el avión de German Wings en los Alpes franceses. A siete días de distancia se dio a conocer que el copiloto Andreas Lubitz interrumpió su formación debido a una depresión severa. Una semana ha transcurrido desde que el Airbus A320 de German Wings se impactó contra los Alpes franceses y este día se reveló que Andreas Lubitz, el copiloto de la aeronave, le informó a la escuela de vuelo de Lufthansa que tenía antecedentes de episodios de depresión. De acuerdo a Lufthansa y directivos de la escuela de vuelo, Lubitz informó de esa problemática en el 2009 cuando trataba de conseguir su licencia de piloto. Al tiempo, el alto mando de Lufthansa salió a solidarizarse con las víctimas, los familiares y agradeció el apoyo de todos aquellos que han trabajado para recuperar los restos de los 150 muertos. La aerolínea afirmó que estará en todo momento con los familiares y que su compromiso para esclarecer lo ocurrido es total. La falta de la aerolínea afirmó que el 9525 es, sin duda, una de las más grandes tragedias nacionales que hemos tenido. 150 personas han perdido sus vidas en este desastre asombroso. Nos desesperamos esta falta y deseamos expresar nuestra más sincera simpatía con los relaciones de las víctimas. En el lugar del impacto ya se encuentra una misión de la Fiscalía de Düsseldorf que encabeza del lado alemán la investigación. Los enviados se han entrevistado con los encargados del rescate de los restos humanos. De igual forma, las autoridades de las comunidades cercanas al lugar donde ocurrió la tragedia han reiterado su total apoyo a los familiares de las víctimas que siguen llegando con la esperanza de saber algo de sus seres queridos. Además, se dio a conocer que en el lugar será levantado un memorial para los fallecidos. De visita en Berlín, el presidente de Francia, François Hollande, ha revelado que hay importantes avances en la recolección de las muestras de ADN que permitirán identificar los restos que han sido rescatados en el macizo del estrop. El ministro del interior francés ha confirmado que a partir de la fin de la semana será posible identificar todas las víctimas. En cuanto a las indemnizaciones de los pasajeros del vuelo, un consorcio de aseguradoras ya alista un fondo de 300 millones de dólares. Esto es para hacer frente a las posibles demandas por daños y perjuicios por parte de las familias de las víctimas. Un diario alemán ha revelado que el monto por cada pasajero sería de al menos un millón de dólares o incluso más. Con información de Humberto Tapia.